Mis queridos malacatuns, ¿cómo están? Espero que la neta estén súper chido, yo estoy bien, yo soy Erriske y les doy la bienvenida a un nuevo Malacatónche Express. Pues comenzamos con algo bonito, tierno, de chulo, de bonito, lleno de rosas, ya saben cómo es, esto se trata de la película El Conjuro. Es una película de terror que nos cuenta la historia de una familia que se muda a una granja, que es la casa de sus sueños, la historia de su vida, pero lo que no saben es de que hay un ente, pues, sumamente demoníaco esperándolos ahí. Esta historia está basada en un hecho real donde Ed y Lorraine Warren, que son unos como cazafantasmas de antaño se puede decir, se tienen que enfrentar a este ente maligno en esta casa perdida en el bosque. Cabe mencionar que es la peor, pues, aparición que los Warren tuvieron que enfrentar. La película está bastante buena, te mete varios sustos, la atmósfera que se genera en el cine está bastante densa. Las actuaciones, bien, pero lo que se lleva las palmas, sin duda, son la gente que hizo el maquillaje y la utilería de esta película. Hay una muñeca que realmente te va a poner los pelos de punta. Se estrena el 6 de septiembre, así que no dejen de verla súper recomendadísima. El Conjuro. Qué miedo. El Conjuro. Hablando de videojuegos nos volvimos locos porque nos enteramos de que va a haber una edición de colección, sumamente así especialísima, de Batman Arkham Origin. Hasta donde sabemos ya la tienen en preventa Game Planet en un precio de 2 mil pesucos. Sí, tal vez es un poco caro, pero bueno, ¿qué contiene? Queda mencionar que es preventa. Un libro de arte con pastadura. Dos evidencias, que son clave y tomadas directamente desde el laboratorio. Criminalístico de Ciudad Gótica. Un póster de Se Busca Batman. Un diagrama esquemático del prototipo de Batwing. Un stencil del logo de Anarchy. Un mapa de Ciudad Gótica que brilla en la oscuridad. Una fotografía de la familia Wayne. Un dossier con inteligencia de los asesinos, ya saben sus profiles, esas cosas. Un skin para Batman de la primera aparición de Batman, el original. Mapa de retos de Deathstroke. Un DLC bastante interesante. Además de dos skins de Deathstroke. Y además, por si esto fuera poco, un largometraje que se llama Necessary Evil Super Villains of DC Comics. Este documental es narrado por Christopher Lee. Así que, si son fans, 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 fans de Batman, vayan por ello, chicos. Y una super figura del Guasón, que está padrísima. Veanla. En Batman. Bueno, pues más de cine. ¿Qué les cuento que nos fuimos a ver? La película de Red 2, donde los viejitos de la pantalla grande le hacen a los héroes de acción y le sale bastante chido. ¿Dónde vemos a Bruce Willis, John Malkovich, la bellísima Helen Mirren y Sir Anthony Hopkins, que le dan, pues, muchísima vida a la trama y a la historia y a la intriga? Hay persecuciones, hay acción. Sí les dije que también sale la bellísima Catherine Sette Jones haciéndola de rusa. Esta película de realmente viejitos y peligrosos se estrena esta semana, así que no dejes de verla. El soundtrack está chido. La fotografía es muy buena. Y te va a hacer reír mucho. Más de videojuegos. ¿Qué les cuento? Bueno, pues, ¿qué a los que les guste Saint Seiya? ¡Meteoro Pegasus! Bueno, si son los primeros en conseguir su copia de Los Caballeros del Zodiaco, Soldados Valientes, se van a llevar un código con un DLC muy especial porque van a poder descargar gratuitamente a Xion de Ajis. Este caballero, que para muchos es como de culto, bueno, lo van a poder tener en esta versión de Caballeros del Zodiaco, Soldados Valientes. Hay muchísimos personajes en este juego. El sistema de peleas está muy bueno. Queda mencionar que mi caballero favorito es Shaka de Virgo. A pesar de que soy escorpión, pero a mí lo... Me... Las retas son aseguradas. Las gráficas están muy bien realizadas y los poderes se ven espectaculares. Te lo recomiendo. ¡Juégalo! Y ya para finalizar, les cuento que nos vemos a partir del día de mañana, 16 de agosto, en la TNT Especial de Doblaje y Dibujantes. Por ahí estaremos. Habrá muchísimas sorpresas e invitados y dibujantes así, súper chidísimos. Entonces, vayan. Allá nos vemos. ¿En dónde va a ser? Bueno, pues, en el Centro de Convenciones Tlatelolco, Eje 2 Norte y Eje Central. Van a ver a los frikis. Llegan a los frikis. Y estaremos por allá, pues, haciendo cosas muy interesantes. Vayan temprano. Se los recomiendo porque estar allá todo el día entre conferencias y muestras y doblaje y todo. Se va a poner bastante chido. Pues, gracias por ver, por comentar, por suscribirte, por darle like si te gustó este video y por compartirlo en el muro de Facebook de tus amigos. Te dejo mis redes sociales para que estemos en contacto. Por favor, pórtense mal. Realmente mal. Pero, cuídense bien. Yo soy Jerry Esque y nos vemos hasta el próximo Malagatón. Yo me borro. Bye, bye. 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 Bye.